Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Claramente, mamones, de verdad. Mariposones atildados flotando de cóctel en cóctel. Gente afectada, bien planchada, que solo bebía té, whisky de 12 años, el Johnny Walker normal era una orderada, ginebra de nombre extraño o un jerez amontillado muy raro de una bodega diminuta, pero fabulosa, que embotellaba para ellos unas cajas especiales que hacían las delicias de las baronesas británicas y de otros forasteros de prosapia. Personas que intercalaban displicentemente palabras en inglés o francés en el curso de cualquier conversación, aunque se tratase de cómo castraban a los cerdos en Asturias o de cómo Di Stéfano remataba con el tacón, mientras tú no tenías ni idea de lo que estaba marmullando y te apetecía decirle a la cara. Has soltado cuatro o cinco palabras extranjeras en tres minutos y no sé si eres, o si es usted, un fantasma o un mamón integral. Esto no lo digo yo, esto lo dice y lo sostiene en este libro Inocencio Arias, nuestro invitado de hoy. Es el más conocido de nuestros diplomáticos, el hombre de la pajarita, capaz de ser portavoz de exteriores con tres gobiernos y tres partidos diferentes. El embajador de España ante Naciones Unidas en uno de los momentos más difíciles de la reciente historia, la guerra de Irak. Inocencio Arias, almeriense de Arbós, que comenzó su carrera en 1967 en Bolivia y se jubiló en 2010, es probablemente una de las personas que más sabe de política exterior en nuestro país y creemos que en el ancho mundo. Conocedor de la diplomacia internacional y sus trastiendas, ha dejado plasmada su experiencia en diversas publicaciones. La última, sus memorias, con un título de los que nos dejan indiferentes. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Porque Inocencio, Chencho Arias, es ante todo un andaluz con sentido del humor y con muchas facetas, actor aficionado, madridista de los de corazón tan blanco, hoy queremos conocer un poco más, un poco mejor, a nuestro diplomático más conocido. Inocencio Arias, a pesar de este título, he aquí, con todos ustedes, un hombre de Estado. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido por traerme al programa, hombre de Estado. Bueno, somos un modesto hombre de Estado. Por cierto que en esas reuniones de alto nivel entre el cuerpo diplomático, ¿se suelen decir tacos? Sí, sí, sin ninguna duda. Y se habla de fútbol. ¿Y se habla de fútbol? ¿Cómo no? Estando usted... Y se habla de fútbol y de señora o de señores, claro. O sea, que no es una especie tan... No, lo que parece que uno está obligado a hablar de temas internacionales y de temas comerciales, de tratados y tal, pero se habla de todo, de fútbol mucho. Lo que sí es de buena utilidad es tener siempre en medio algo que compartir, ¿no? Para pedir, para dar las gracias. Bueno, siempre se ha dicho que... Lo dice usted y lo decía Napoleón. Sí, siempre se ha dicho que una buena comida ayuda a acercar las posturas. No tengo la menor duda. No siempre, pero eso suaviza la atmósfera. Sí. Y un buen vino. Un buen vino, un concreto. Aquí decía... El inteligente Napoleón decía que muchas confidencias y negociaciones se ganan en una mesa con buenos platos. ¿Verdad? Pero es por aquello de decir, gracias, pásame... No, pues la persona está contenta porque ha degustado cosas que están muy bien hechas, entonces eso lo pone más receptivo, lo cual no quiere decir que con eso lo vas a convencer solo, pero esto la atmósfera la crea. ¿Usted ha mandado mucho? Bueno, de secundario. Hombre, no. ¿Poder elegir a todos los embajadores cuando era su secretario de Estado? Poder proponer, poder proponer a los embajadores, incluso los más importantes, también no entraba ya en el juego, entraba el ministro y el presidente, Felipe González, pero sí, proponer embajadores, yo propuse mucho, eso me proporcionó la gratitud de unos cuantos y otros muchos que se quedaban fuera porque había más que querían ser que no podían ser porque no había sitio, pues que me hicieran vudú por las noches. Sí, porque usted cuenta aquí que nada más llegar a ser su secretario tiene 169 peticiones para 101 plazas. Correcto, correcto, 169 que las que conté, claro, ya se quedaban 68 que se corrieran de mi madre, que dirían, ¿por qué este cabrón es del Real Madrid? ¿Este tío por qué no me la da a mí si se la da a Zutanito? Y nadie entiende, en cualquier escalafón cerrado, nadie entiende que no hay sitios para todos y que a uno se le dan porque vale más, porque no ha metido la pata en los últimos 7 u 8 años o por lo mejor el dedo divino de la presidencia del gobierno o del ministro le gusta más que los que yo propongo. Pero eso poca gente lo entiende. Pero, en cambio, me ha llamado la atención eso de que nada más llegar usted a ese cargo tiene tantas peticiones de unos amigos y otros que no lo serían, porque creía yo que eso de pedir no era como muy infino, lo de pedir, oposicionarse... Hombre, es normal que una persona tenga unas apetencias y que entonces las manifieste por el conducto reglamentario. Lo que ocurre es que no se puede satisfacer a todos, es absolutamente imposible. ¿En qué se nota que Federico Trillo no es un diplomático de carrera? Pues no es mucho, diría yo. Yo creo que ha hecho una labor digna, más que aceptable en Londres. Otra cosa es el tema por el que usted me va a preguntar ahora. Yo le pregunto en qué se nota que no es un diplomático de carrera, porque usted habla de... Bueno, yo diría que nada. Yo creo que por lo que he hablado yo con diplomático británico, se le hizo una labor allí más que aceptable. Más que aceptable, hablo ahí inglés. Y sobre todo tiene una cosa muy importante que no tenemos los diplomáticos. Y era que tenía el oído del presidente del gobierno. Eso te facilita mucho la labor. Tú puedes llamar a Moncloa, no vas a molestar, aunque se conozca al presidente del gobierno, no lo vas a molestar a cada instante. Pero sí puedes decirle al jefe de gabinete, oye, dile al presidente que yo opino tal cosa sobre este tema. Eso te da más fuerza. Mire, ahí está apareciendo una foto en blanco y negro con Pérez Yorca. No sé si usted la ve. Sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Está ahí bien joven, ¿eh? Sí, es que esto, imagínese, esto son los albores de la transición. Esto era la época de Calvo Sotelo, el gran ignorado de la transición. Y estábamos en un viaje, yo creo que estábamos negociando la entrada en el mercado común, por la cara que tengo yo y la perplejidad que se ven otros cuando Francia nos ponía las zancadillas para dilatar la entrada. Y yo creo que eso fue un viaje a Bruselas. Sí, eso lo cuéntase mucho para gente que parecía que Francia y estuvo poniendo zancadillas. Pero le encuentro ahí... Auténticas putadas. Señor Arias, ¿le encuentro ahí un cierto parecido a Robert De Niro? Bueno, voy a ponerme pedante. Hace unos 15 años me confundieron en varias ocasiones con él y cuando yo lo comentaba en casa, mi mujer casi me tiraba el plato de sopa que estábamos tomando. Eres un idiota, te van a tomar por un pedante, ¿cómo puedes decir esa tontería? Entonces me lo dijeron primero una secretaria de Cofianant, la secretaria de la ONU, lo conté en casa, me echó la bronca, luego un mes y medio más tarde, la embajada de Cuba, se me acercaron dos señoras, la embajada de Cuba en Nueva York, y me dijeron, ¿usted tiene algo que ver, usted es pariente cercano de Robert De Niro? Digo, bueno, soy su hermanastro. Ah, ¿soy usted es su hermanastro? ¿Y cómo es eso? Digo, bueno, yo soy hijo de la primera mujer y él es hijo de la segunda. Nos llevamos bien, pero tampoco somos íntimos amigos, pero sí, soy su hermanastro. Lo conté en casa y de nuevo, pero es que no puedes ser más idiota que eso. ¿Cómo se te ocurre decir esa sandez? Pero si eso es todo mentira, pero te vas a tomar por un pedante. Y termino la historia. Dos meses más tarde, cuando cruzó el Atlántico Marichalá en la moto, vamos a una cena, que nos invitó Marichalá, y estaba enfrente de mí una señora, era negrita o mestiza, y estaba enfrente de mí un poquito a la derecha. Entonces, cuando llegamos al segundo plato, me dice, ¿sabe usted una cosa? Digo, dígame, y me dijo en inglés, ¿se parece usted mucho a Bob? Digo, ¿Bob? ¿Quién es Bob? Dice, Robert De Niro, my former husband, mi primer marido. Y entonces digo, grítelo usted, grítelo, y que lo oiga aquella señora de allí, que es la mía. Que lo oiga mi mujer. ¿Lo oyó o no? No, yo no lo oyó. Luego, cuando se lo conté, pensó que estaba bromeando, digo, te juro por mi madre, que la señora me ha dicho de pronto, usted se parece mucho a Bob. Bueno, pues aquí está contado eso, y que se lo dijeron no solo uno, sino muchas personas, y es verdad que le da un aire ahí. Ahí sería el Robert De Niro joven, claro. Depende del lado, depende del lado. Hay un lado que me da un poco Robert De Niro, me da así como viril y desgarrado, en el mismo tiempo que una vida interior muy intensa, y de otro lado me parezco más cateto. Me parece que yo no me distingo de qué lado es. Pero es que usted es hijo del notario del Vox, tampoco. Eso es. Y además, me ha llamado mucho la atención que usted es un andaluz, por lo menos en este libro y en el otro también anteriormente. Pero usted soy ejerzo. Ejerce de andaluz. Pero hombre, ¿por qué no iba a ejercer si soy andaluz? Pero si eso es una cosa que le honra y que a mí me enorgullece también. Claro, pero si fuera murciano, ejercería de murciano. Yo soy andaluz por todos los costados. Mis cuatro abuelos eran andaluces, mi padre y mi madre eran andaluces, mi bisabuelo eran andaluces. Yo nací en Andalucía, he vivido en Andalucía de niño, primero en Albox, después en Huescar, en Granada, y luego en Veneblanco. Entonces, estoy contentísimo. Pero va apareciendo continuamente a lo largo de toda su vida ese recuerdo del pueblo. Es como decir que soy español o que me gustan las mujeres. Es que es así. Y esto, soy andaluz, es otro de mis cualidades, atributos o características o hechos incontestables. ¿Y Andalucía le ha tratado bien? ¿Se ha sentido querido en Andalucía? Sí, 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 mucho, mucho. Bueno, yo he tenido mucha suerte donde he ido. Cuando me dicen, usted tiene una carrera muy brillante, el diplomático más brillante, todos estos tópicos, tampoco es eso. Pero, en fin, sí, he tenido una carrera destacada dentro de la diplomacia. Pues yo he tenido una suerte enorme. Me cuento en el libro, como el libro he tenido que intentar hacerlo ameno, porque una memoria siempre puede resultar pedante. Yo he oído de la pedantería, he contado muchas anécdotas para hacerlo más ameno y he puesto con el libro que tiene una suerte enorme, enorme, y no es falsa modestia. Yo cuento, por ejemplo, el día que yo empezaba en la oficina de información diplomática, que se comunicaba en la oficina de prensa exteriores, yo era un currito, no era el jefe, fuimos el viaje con Adolfo Suárez a Cuba y Venezuela, que era un viaje muy esperado, que había suscitado una enorme expectación, porque era el primer jefe del gobierno occidental que iba a ver a Fidel Castro. Entonces, venían a la canallesca, venía de periodistas, venían como 40 en el avión. En aquel momento viajaban en el mismo avión que el presidente. Entonces, cuando estábamos formando la caravana en Venezuela, que fue en la primera parada, en el aeropuerto de Maiketía, que hacía una humedad de esas que te mueres, dos periodistas, a los que yo no conocía, me dicen, Inocencio, nuestras maletas no están. Digo, eso es imposible, ¿cómo la entregaste? Y junto con los otros 38, y claro, entonces, ¿cómo no van a estar? Tienen que estar. No, no están, no están. Le dije al piloto, ¿dónde puede estar la maleta de estos tíos? Dice, pues en ningún sitio, estas maletas no las habrán montado. Digo, ¿y no se habrán quedado en la panza del avión? Dice, raro, 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 pero si quieres subir, súbete, estás autorizado. Subí a la panza del avión y de abajo de una lona estaban las dos malditas maletas. Entonces, las cogí, bajé la escalerilla esa que se ve en las películas, la de la panza, que te pueden matar con que pongas un pie mal. Y empecé a correr por la pista, porque se marchaba la caravana, siguiendo a Suárez, al jefe de protópolis, al ministro de la historia venezolana. Entonces, el autobús de los periodistas, que era el último a la caravana, estaba enfocado hacia donde venía y me vieron corriendo con una bestia, con las dos maletas, que pesaban, que pesaban. Y entonces, claro, los periodistas dijeron, un diplomático que no se le caen los anillos cogiendo la maleta nuestra y corriendo con ellas, este tío tiene que venir a todos los viajes que vayamos. Y ahí fue donde se ganó usted, a la prensa, que siempre ha estado de su parte. El ministro Reja, que era un señor muy simpático, en aquel momento se tenía muy en cuenta la prensa, ahora se la tiene menos en cuenta, la prueba la tenemos en Trump. Y entonces, le dijeron al ministro Reja, este tío tiene que venir a todos los viajes. Entonces, Reja me dijo, si no te importa, vas a venir a la mayor parte. Bueno, ahí es el arranque de mi fama. Está contado ahí, y además, ahí está la parte esa de humor que lo tiene, viendo a un diplomático cargado, como lo puede decir, corriendo. Y con corbata, y con corbata, además, y chaqueta. Entonces, ¿no utilizaba pajarita todavía? No, sí. Yo creo que en Cuba ya llevaba pajarita. Yo me lo había puesto en la Universidad de Murcia. Sí. Pero luego, como yo no sabía hacérmela, y las hechas no me gustan, porque da aspecto de la cosa que va a servir un cóctel. Sí, las de goma. Ustedes, de lazos, se las hace usted. Las de goma que me hago yo, sí. Me hago yo, o me hace mi mujer. Esta mañana me la he hecho de mujer, porque sabía que venía a Canal Sur. Claro, y además se la ha puesto verde, como el color del... Estamos viniendo, estamos viendo... Qué nivel. Claro. Qué nivel. Es un dato andaluz. Aquí está usted en todo. Claro, eso es lo listo que somos, la sabiduría del diplomático. Y entonces, como no, yo me la hacía muy mal, y las hechas no me gustaban, pues la abandoné durante 12 años, pero luego volví a ella, y cuando conocí a mi mujer, ella me la sabe todas las mañanas cuando salgo, pero si no me ha enseñado a hacérmela, me queda menos airosa que cuando me la hace ella, pero doy el pego. Y además soy ya esclavo de la pajarita. Ya está obligado a... No, no, soy rehén de la pajarita. Es que si no vendría aquí, Ustimo me diría, o sus colaboradoras me dirían, pero ¿qué ha pasado con la pajarita? ¿Por qué no la trae usted? A mí me ha pasado alguna vez que he ido a un sitio sin pajarita por la urgencia, y la persona que me ha decido me ha dicho, pero el director general o su secretario, ¿qué le pasa a usted? Y yo me miro a la bragueta. ¿Qué me puede pasar? Y era que por la pisa... Que no iba la pajarita. Pero ¿eso nació de qué? ¿De que le gustaba utilizarla y simplemente...? Sí, yo creo que vi alguna película americana, cuando tenía 8 o 10 años, y se me dio que dar, y en el fondo es un poco de coquetería, ¿no? En el fondo es que los hombres tenemos que distinguirnos de algo, las mujeres pueden hacer muchas cosas, de cambiarse el peinado, cambiarse las uñas, llevar un fular, no llevarlo, collar, pulsera, lo que sea, pero nosotros ir a la peluquería, que a veces salen horribles, no se dan cuenta, pero se peinan para sus amigas, no para nosotros, y sin embargo nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues no sé, muy poco. Yo a la peluquería no puedo ir, por ejemplo. Bueno, yo cada vez menos. Bueno, me ha llamado también mucho la atención, bueno, el cine está muy presente en su vida, está presente en este y en otros libros, pero también me ha llamado mucho la atención, además en eso se fijan pocos encuentros, en lo que he ido leyendo sobre el libro, la importancia que usted le da a la lectura y el agradecimiento a los jesuitas, que en Orihuela habla de instigación por la lectura. Sí, los jesuitas tenían, eran buenos educadores, eran buenos educadores, y tenían una disciplina bastante seria para la época, yo tenía 9 o 10 años cuando entré allí, pero tenían las cualidades, por ejemplo, esta de que, primero que se preocupaban tanto de los malos alumnos como de los buenos, preocupaban de arropar, a upar, ayudar a los malos alumnos, y luego te inculcaban que la lectura era importante, también te inculcaban una cosa muy importante, era que el cameleo en la vida no sirve o no debería servir para nada, que uno tiene que ir con la cosa seria del trabajo serio o de la argumentación seria que el cameleo es malo, pero te inculcaban mucho la lectura, teníamos una biblioteca bastante buena, un poco censurada, habían quitado alguna página de algún libro, habían tapado alguna página de desnudos, pero muy rica, muchos libros. Pero en eso insiste, bueno, el tema del esfuerzo que ya decía, los valores estos que hoy están un poco denostados, el esfuerzo, el cumplir la palabra, pero dice, con perspectiva, agradezco la tozudez jesuítica a la hora de inculcarte la afición a la lectura o alimentarla, y eso contrasta con lo que luego comenta, no sé qué título le ha puesto hoy a su conferencia, porque, por cierto, a quienes quieran verlo esta tarde, cuando termine de aquí, se va a la Fundación Cajasol, en la Plaza San Francisco, en Sevilla, ahí va a presentar este libro, yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Y cuenta en otro momento de títulos que le ha dado a algunas conferencias inocenciarias para ver si captaba la atención de la juventud. No, la juventud no. La juventud está perdida. De la universidad. No, no, pero que no va a la juventud, no va a las conferencias. Yo puedo hablar, decir una cosa, ¿cómo se despelotó Ronaldo en el partido antes del Sevilla? Nada. Pueden aparecer cinco jóvenes, pero los jóvenes no aparecen. Pongan lo que pongas. Yo he recorrido España en dos charlas, este mes, después de aquí, tengo que ir a Pamplona, tengo que ir a Marbella, tengo que ir a Granada, y el mes siguiente tengo que ir a Almería, tengo que ir a Orihuela, donde yo estudié, etcétera. Y algún sitio más, algún sitio más, a Santander. Sin la sala hay 100 personas, qué raro que haya 100 personas en una conferencia, pero las puede haber, las puede haber. El otro día tuve yo 95 en Murcia. Pues jóvenes habrá siete, de los cuales cinco mujeres y dos hombres. Son las mujeres las que... Más, 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 más. Y si uno va en el metro en Madrid, hay un número relativo alto de mujeres leyendo y de hombres casi ninguno, sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes hoy en día ir a una conferencia, bueno, a una conferencia normal y los periodistas, se da usted cuenta. Las conferencias, conferencias normales periodistas, lo llaman a uno para que les cuente la película antes. Resúmame, por favor, Inocencia Aria, no, lo que le hagan pregunta, en tres minutos dígame usted lo que va a contar en la conferencia. Bueno, voy a contar... No, no, eso es lo que digo. Ah, sí, eso lo quiere el periodista, por supuesto, por supuesto. Y después le dice, bueno, pero tal, bueno, pues me voy y tal, que he descubierto otra cosa. Y no, pero los jóvenes no aparecen. Esa cosa de que está la generación mejor preparada de la historia, esa fase leída así, tiene una parte de verdad y otra parte de camelo total. Y me explico. Hoy en día, efectivamente, afortunadamente, hay bastantes más jóvenes que en mi época que han hecho estudios. Más jóvenes que han tenido acceso a la universidad. Por ejemplo, las clases, los hijos de los obreros ahora pueden ir a la universidad un montón de ellos. En mi época había, pero era una minoría. Eso es cierto. Pero, ¿cómo están preparados esos chicos o chicas en relación a nosotros, a mi generación, o a la siguiente, a la mía, a la de 10 años más tarde, o la de 15 años más tarde? Muchísimos peor preparados. Han tenido la carrera de Derecho, o la de Filosofía y Letras, o la de Medicina, con una preparación, hay muchos más preparados, pero mucho peor preparados que los de nuestra época. Mucho peor. Y la prueba, la prueba tiene que tener esto. En aquella época, no es que se llenaban las conferencias con jóvenes, pero en la Universidad de Murcia, si una persona un poquito conocida daba una conferencia con un título un poco sugestivo, si había 60 personas, 15 eran jóvenes. Ahora hay 100 y hay 4. Algunos de los títulos que ha puesto Inocencio Arias. ¿Aplastará Estados Unidos a Rusia en uno o dos asaltos? ¿Juegos de cama con francesas a fines del siglo XX? ¿Visión canalla de los mundiales de fútbol? El Oscar de Hollywood y su proyección económica y sexual. Nada, nada. La gente, los jóvenes, dicen, ¿qué se me ha, como Jesucristo a la Virgen en la Boa de Cana? Mujer, ¿qué no batía a mí en eso? Pues aquí, los jóvenes, ¿qué se me ha perdido a mí en una conferencia sobre Ronaldo en pelotas en el Sánchez Pecuán? Sí, sí. O, bueno, en fin, cambiamos de tema, pero eso está ahí, o el mundo del teatro, el mundo de la cultura en general. Veo una foto ahí que está usted detrás de Ana Palacio, porque eso sí, le he dicho hombre de Estado por lo siguiente, siendo consciente de lo que digo, que eso prolifera un poco nuestro país, porque usted habla del adanismo de la política, el adanismo de la política en España. De los políticos en general. De los políticos en general y es que, en cambio, usted ha roto ese maleficio, porque aunque usted salió con poca delicadeza, ninguna delicadeza de su último cargo cuando era embajador, nada menos, que de España en la ONU, que ahora hablaremos, pero usted ha estado con todos. Usted ha estado con la UCD, con el OCDE, con el PSOE, con el PP. Y además, tuve el mismo cargo con los tres. Yo fui portavoz de exteriores y director de la oficina de información diplomática con la UCD, luego me sacó el PSOE cuando llegó, pero luego me llamó el PSOE, cuando hubo que arreglar el descosido de la OTAN, necesitaban gente que hubiese trabajado en el tema y me llamó el PSOE de Felipe González. Un detalle elegante. Y luego, más tarde, cuando llegó Solana y me cesó y yo me fui al Real Madrid, vino el PP, ganó las elecciones y me volvieron a llamar para lo mismo, para explicar la política exterior española desde el Ministerio de Exteriores. Esa foto es muy reciente, la visita de usted que tantos viajes ha hecho, muchísimos, con Reyes, con Presidentes. y ahí estuve con Suárez. Pero esa foto, bueno, salía antes, ahora vemos ahí la famosa foto de los Azores, pero esa visita que hace y nos venden hoy los medios de comunicación que Fernando VI ha ido para posicionar a las empresas españolas. Claro, ¿por qué no? Y es posible, eso existe. Bueno, va para tener unas relaciones fluidas con un país que es rico, que podemos colocar productos, que ha sido un país con el que hemos llevado tradicionalmente bien, pero secundariamente, ¿por qué no va a estar allí tratando de dar a las empresas españolas? Pero, para eso es el jefe del Estado. Si es que el rey Felipe es el jefe del Estado español, entonces tiene que estar allí para eso. Ahora me dirán, ¿no ha hablado de los derechos humanos? Bueno, pues eso probablemente no es su misión. Pero yo diría, ¿por qué tiene el rey, ¿por qué no escandalicemos de que se vendan unas corbetas si se le venden a Arabia Saudita y no nos escandalizamos que se le vendiera a Venezuela o que se le intente vender a China? ¿Por qué la izquierda se escandaliza con la falta de respeto a los derechos humanos? Que hay falta de respeto a Arabia Saudita, no lo neguemos, falta de respeto considerada a Arabia Saudita, pero no se escandaliza si le quieres colocar las mismas cosas a China. China es el país del mundo en el que se ejecutan más gente cada año, más que los cinco siguientes. Si le vendiéramos a China X corbetas, la izquierda no protestaría. ¿Por qué, cómo ve usted que el rey de España, Felipe VI, no fuera recientemente, bueno, el año pasado, no pudiera ir, usted que es diplomático, si eso, ¿cómo se explica eso? ¿A dónde? ¿Lo invita la reina de Inglaterra? Porque estábamos con la crisis de gobierno, imagino, ¿no? Pero eso explíquenoslo para que lo podamos entender, sigue siendo el rey con crisis o sin crisis, ¿no? Claro que sigue siendo el rey, pero si estamos con crisis de gobierno y en ese momento su presencia aquí es necesaria, él llama a la reina de Inglaterra, que es su parienta, o al menos se llaman primo uno al otro, el rey Juan Carlos decía mi prima Lilibet y ella le decía mi primo Juan, pues entonces la llama y le dice, oye, perdóname, estamos viviendo un momento delicado en España, si no te importa lo posponemos y la reina de Inglaterra no es tan estúpida que diga, qué feo me estás haciendo, Felipe, ¿cómo te atreves? No, 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 hay un poco de comprensión. Bueno, Charo Gutiérrez se incorpora a la mesa, señor Inocencio Arias, un placer, un placer, un óvalo más agradable que el de él, por lo que veo. Muchísimas gracias. Bueno, si quieres me voy. No, 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 porque nos está viendo otra gente, pero que bastante, nos está viendo otra gente, la intimidad de Stalcova, pero en fin, la sonrisa también es agradable. No, no, ahora vamos entre los dos. Ah, le digo, ¿con quién te cienes pires esta buena mujer? Vamos entre los dos. Pero hay que ver, usted, que ya no tenemos tiempo porque vamos a entrar en otra cosa. Bueno, vuelvo otro día. Vamos a hablar, otro día vuelve, pues tenemos que hablar, como había dicho, de mujeres, que también se habla en relaciones diplomáticas, aunque usted lleva con su mujer toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Eso no lo puede decir todos los diplomáticos. Eso me decía en Los Ángeles, pero usted está casado 42 años con la misma, digo, yes, yes. Bueno, vamos a hacer unas preguntas ahora que interviene también Charo, pero muy rápidas y tiene que contestarnos muy rápidamente. Señor Arias, ¿qué es más diplomático, pedir permiso o pedir perdón? Pedir permiso es obligatorio porque tú, como diplomático, eres un mandado. Entonces, con frecuencia, tienes que pedir permiso a tus superiores. Pedir perdón es incómodo, pero a veces también hay que hacerlo. Yo, concretamente, recuerdo un caso flagrante en que tuve que hacerlo. Cuando hicimos que el Consejo de Seguridad de la ONU se embarcara acusando a ETA, de lo de Atocha, que fue una decisión precipitada que se tomó y el Consejo de Seguridad la condenó, resultó que no era ETA o que parecía que no era ETA. Entonces, yo tuve que escribir una carta que no me gustaba hacerla, pero es que no era más remedio de ella. Se lo dije a Madrid, no tengo más remedio que excusarme. Es que una carta diciendo que los habíamos embarcado de buena fe, porque en aquel momento se creía que era ETA, pero que no había sido así. Señor Arias, ¿tiene futuro un diplomático que diga siempre lo que piensa? No, el diplomático no debe mentir, no debe mentir porque se desacredita si se le pilla, pero tiene que callarse, ocultar. Yo ahora, por ejemplo, hablo mucho más claro que hace seis años. Hace seis años tenía que... Y ahora lo que tiene que ser es más en cuenta. De los presidentes de España con los que ha lidiado, ¿con quién se ha entendido mejor? Con los cuatro que he lidiado. Con... Bueno, con Suárez muy bien, con Carlos Soteno bien, con Felipe González muy bien y con Aznar bien también. Ahí ha sido un diplomático. ¿Y cuál? Bueno, con Zapatero voy a decir que yo no lo traté, pero pienso que podría ir más bien, aunque en política exterior no era el más afortunado. ¿Y cuál le ha parecido el más listo y el más útil para España? Es que tengo que ser diplomático, es que yo los cuatro que he trabajado lo han hecho bien. Quizás el que tenía más proyección era Felipe González. ¿Y qué personaje importante, importante, le decepcionó cuando lo tuvo enfrente? Madeline Albright, el secretario de Estado norteamericano. Que tenía que leer unas tarjetitas, y unas tarjetitas parecía que... que tenía que ir al baño, un poco menos, porque no se atreve a salirse las tarjetitas. De todos los lugares que ha visitado y en cuál se ha sentido más cerca del paraíso. Bueno, el día de mi boda con mi mujer. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Bueno, en el corazón, quizás, antes que en la mente. Una verdad absoluta. Una verdad absoluta. Dios no ha hecho nada más hermoso que el cuerpo que el cuerpo de una mujer hermosa. Absoluta. Y una gran mentira mantenida como verdad. Bueno, lo que decíamos antes de la generación mejor preparada. Bueno, pues, vamos a continuar con otros asuntos. La vida del diplomático siempre tan cerca del poder, cerca de las grandes familias. ¿Tiene algún tipo de parangón con uno de los libros que usted nos ha, con una obra que usted nos ha seleccionado que es El jardín de los cerezos? ¿Tiene algún parangón? Bueno, en El jardín de los cerezos hay mucha humanidad y mucho tedio y un poco de desasosiego y desesperación de los personajes. Y el diplomático normalmente si está aficionado, si ama su profesión no experimenta ese desasosiego pero en ocasiones está en un sitio remoto y lo que dice no hacen caso en Madrid pues también pero no, no hay mucha. Usted ha participado, se ha dicho, en la entrevista en algunas películas especialmente comedia. Yo tengo un pasado. Sí, sí, ya lo creo que sí. Una selección que ha hecho usted de películas, una comedia a pesar de que tiene un título relacionado con la tragedia de Hamlet Ser o no Ser. ¿Por qué ha elegido esta comedia? Porque es una obra genial de humorística, genial de Lubitsch y se pasa un rato es muy ingeniosa. Aquí la estamos viendo. Está muy construido el diálogo, las situaciones e incluso los personajes. Jack Benny está muy bien y una obra que tiene ya 65, 70 años, una obra maestra. Un 42, sí. Una obra maestra. Sí, sí, sí. Bueno, y esto que va a sonar, que nos va a dejar oír ya nuestro realizador, es algo que usted también ha elegido, una canción muy especial y a nosotros nos ha llamado también la atención que usted la haya elegido. Un ramito de violetas. ¿Por qué? Bueno, fue una canción importante en un momento claro de mi vida profesional y de toda mi generación. Y luego, por otro lado, la conocí bastante. Ella era la hija de Cecilia, que no se llamaba Cecilia, se llamaba Eva, era la hija de mi embajador en Argelia. Vino a Argelia en varias ocasiones y yo, como ya decía, me había convertido en su agente comercial en el norte de África porque cuando iba de vacaciones a España pasaba por Melilla o por Málaga, entraba de nuevo por Almería, entraba en una tienda para comprar regalos y quería comprar un par de discos de Cecilia y los compraba. Pero si no había o si había solo uno, decía, es pena que no tengo este 15 o 20 porque me quería llevar 15 o 20. Está contado en el libro. Pero yo compraba dos o tres. Compraba, compraba, pero está contado en el libro, pues la canción de Cecilia. Es una canción preciosa, es una canción preciosa. Es una canción muy bonita. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado nuestro invitado de hoy, Inocencio Arias, en el Fotomatón. A ver cómo ha quedado. Vemos las imágenes. Bueno, reflexivo, ¿no? En fin, bien, bien, muy actor, ¿eh? Bueno, la edad que nos va teniendo no ha quedado mal. Va a quedar estupendo. Y los pelos que le van faltando no ha quedado mal. Qué coqueto. Bueno, ni un día sin libro, además, con un grandísimo lector y aficionado al cine y a la cultura en general, lo demuestra este libro, Inocencio Arias. Recomiendo este libro, hablaba de Chejó y acaban de salir los cuentos completos de la editorial Páginas de Espuma. Ahí están todos del mejor relatista y ahí lo tienen para que lo disfruten. Mejor que el mío. Bueno, no, pero este yo lo recomiendo, se pasa un buen rato y se conoce mucho de nuestra historia, se nos han quedado muchísimas cosas, obviamente. Pero esta noche, tarde noche, a las 8, en la Fundación Cajosol pueden seguir escuchando a Inocencio Arias. Gracias por la visita. Ha sido un placer. Bueno, nosotros tenemos que dejarles, pero recuerden que siempre nos quedará París. Lo que dejó muy claro Humphrey Bogart cuando se despedía de Ingrid Bergman, la película Casa Blanca, otra de las favoritas de nuestro invitado. Así les dejamos hasta el miércoles que estará con nosotros Nuria Esper. Si no le importa, ponga usted los nombres, así será más oficial. Piense usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. Víctor e Ilsa Laszlo.